Hola, me llamo Lisette y me acompaña Verónica Madriz de el equipo de inclusión de ELC. Hola a todos. Hola, Vero. Hola. En nuestros pequeños consejos de comportamiento, nuestro bocadito hoy es de lo más interesante porque es cómo utilizar o qué hacer con estos niños oposicionistas. Estos niños desafiantes y es bien importante que aprendamos qué hacer con ellos. Así que vamos a validar los sentimientos de nuestros estudiantes. Como maestro, a menudo nos saltamos este paso y pasamos directamente a establecer ese límite. Pero reconocer primero los sentimientos de nuestros estudiantes es muy importante ya que les permite saber de dónde vienen esos sentimientos y que esos sentimientos son importantes. Así que tengamos en cuenta que no son sentimientos del niño lo que son el problema. Es lo que el niño hace con sus sentimientos, lo que suele ser el desafío. Así que yo creo que para explicarnos un poquito más en detalle y darnos un poquito más de ejemplos o explicarnos más en detalle qué es ese niño oposicionista que tú crees, Vero, si nos das unos consejitos. Claro que sí. Bueno, Lisette, una cosa que es súper importante entender es que esa posición, el no o el no hacer lo que tú le estás pidiendo que haga, también parte de esa necesidad de ser individuos. O sea, esa necesidad que tiene el niño de imponerse. Y parte del desarrollo. Exactamente. O sea, ellos están aquí para decirte, estos somos nosotros. Y hay una cosa que me parece que es muy importante también que entendamos, que más que obligar al niño a que haga lo que nosotros queramos, es simplemente establecer el límite y entender juntos cuáles son esas normas que tenemos que seguir. Porque realmente no queremos que de aquí a unos años crear gente, niños o individuos ya adultos, que le digan que sí a todo. O que hagan todo lo que los demás le digan que hagan. Entonces tenemos que tener también, tener ese balance y entender primero el porqué, de dónde viene esa necesidad de decir que no, ese poder de yo tengo el poder, yo tengo, yo quiero establecer quién soy. Y cómo llegar a esos límites que queremos lograr. Como tú ya lo dijiste, validar esos sentimientos, entender de dónde viene, es importante. Pero una vez que entendemos esos sentimientos, es importante que establezamos los límites. Por ejemplo, si es en el colegio, es la hora de recoger. Y entonces, porque ahora, una vez que terminamos que recoger, vamos a hacer algo diferente. Ese es el límite. Y explicarle también de dónde viene. Es importante que los niños entiendan el porqué de las cosas y no simplemente esto es lo que vamos a hacer. Hemos hablado antes de lo que es la prevención. Si muchas veces podemos prevenir esa actitud desafiante del niño cuando tenemos esos sistemas, como por ejemplo, una rutina bien definida, una consistencia en el salón de clase, unos límites bien establecidos, eso va a hacer que podamos prevenir un poco esa posición. Pero bueno, una vez que llegamos ahí, el niño te dice que no, podemos ofrecer opciones. Ya nosotros tenemos que saber, nosotros sabemos cuáles son esos niños que te dicen más que no a todo, sabemos a qué son las cosas que te dicen que no, de repente son en los momentos en que están jugando y no quieren recoger, o en el momento en que están en el parque y no quieren venir a la clase. Entonces, al saber cuándo pasa en esos momentos, entonces podemos saber qué opciones le podemos ofrecer al niño. Y esas opciones tienen que ser las opciones que tú crees que puedes utilizar y que son permitidas para ti. Por ejemplo, tú le puedes decir, si no vas a recoger ahorita, puedes tomarte un break de cinco minutos y después vas a recoger. Es importante también que seamos consistentes. Si nosotros le dijimos a él que tiene que recoger, a la final tiene que recoger, sea ahorita o sea más tarde, o sea cuando le pase el tantrum, pero el resultado final tiene que ser que cumpla el límite que tú le estableciste, porque si no, entonces empezamos a crear esos momentos donde el niño, oye, lloró porque no quería recoger, yo terminé de recoger, y entonces hicimos otra cosa. A la final, la segunda vez, ya sabe que si él llora, no va a tener que recoger, y así. Entonces tenemos que ofrecer nuestras opciones, pero entender que a la final queremos que ellos cumplan el límite que le estamos poniendo. Podemos utilizar un poquito de humor. Una vez que le decimos que vamos a recoger, entonces le podemos decir, ¿qué crees? ¿Dónde vamos a poner los carritos? ¿Los ponemos encima de la cocinita? No van los carritos. Entonces creas ese humor para que también establezcas esas conexiones que hemos hablado anteriormente, donde ellos se sienten cómodos, ellos se sienten felices, los estás haciendo reír, y no es una cosa... Que no lo vean como castigo. Exactamente, exactamente. Sino que lo vean como una cosa divertida. Para niños más pequeños podemos involucrar la imaginación de los niños. Por ejemplo, si los libros están tirados en el piso, oye, estos libros se van a sentir muy... O sea, les va a dar frío ahí en el piso. ¿Por qué no vamos a llevar los libros a su lugar para que se sientan cómodos y contentos? Para que cuando vayamos a leerlos podamos tener unos libros cómodos y contentos. Es una manera de incluir también esa imaginación que para niños pequeños también incluye esa parte de humor que les gusta. Una vez más, tenemos que hacer cumplir esos límites. Por ejemplo, vamos a recoger... Si tú no me ayudas a recoger... O sea, por ejemplo, vamos a recoger... Vamos a ir a sentarnos en la alfombra. Entonces, ¿quieres sentarte en la alfombra tú o quieres que te acompañe? O te lleve de la mano. Entonces, es también decirle... O sea, vamos a ir. Vas a terminar yendo a la alfombra, pero tú tienes dos opciones. O ir por ti mismo o vamos de la mano. Porque a la final necesitamos que cumpla ese límite. Necesitamos que cumpla lo que nosotros le estamos pidiendo. Es muy importante que no nos enfrasquemos en una discusión que no vayamos a poder lograr. ¿Ok? Si nosotros sabemos... Y ahí está la parte de la prevención. Este es un niño que me va a decir que no en este momento. Y yo no voy a tener las herramientas para manejar ese momento. Entonces, no me puedo entrar en esa... Enfrascar en esa discusión porque la puedo perder. Y al final tú no quieres perder eso. ¿Ok? Porque al perderla, entonces vas a crear... Vas a fortalecer ese no o esa necesidad de hacer lo que ellos quieren. Ese comportamiento. Y no vas a lograr lo que tú quieres. Es decir, quería decir que las conductas opositoras a veces, como tú bien mencionabas, me acuerda de que tenemos que saber en qué momento. ¿Tiene hambre? ¿Está estresado porque no ha terminado la tarea? ¿Está cansado? ¿No durmió bien? Entonces, hay que establecer ese momento. Ya tú sabes que en ese momento va a pasar. Estar preparado. Y por eso es súper importante conocer a nuestros niños. Creo que lo hemos hablado cada vez que nos reunimos a conversar. Sabemos que el conocer a nuestros niños y saber en qué momento podemos o no podemos es importante. ¿Ok? Entonces, porque a la final nosotros tenemos que evitar ceder a eso que ellos quieren. Entonces, tenemos que saber cómo están ellos, si ellos están cansados, como dices tú, si ellos tienen hambre. Entonces, de repente este niño que está muy cansado y está con hambre y lo que quiere es comer y acostarse en la cama, sé que si me pongo a ponerlo a recoger todo, voy a crear, voy a entrar en una discusión o en un problema que me quiero evitar. ¿Ok? Que no solamente, porque cuando estamos en un salón de clase, o tenemos otros niños que también están observando y viendo conducta, no queremos que los demás copien. Entonces, entendamos cuál es el momento para pedir las cosas porque debemos evitar ceder a ese no del niño porque entonces si no va a seguir ocurriendo. Súper importante es respirar profundo. Hay veces que tienes, tú les dices algo y ellos te dicen que no y de repente lo hacen porque a veces es simplemente el decir que no. Entonces, respira profundo y vamos a utilizar las estrategias. Y respiras profundo justamente es para tú tomar ese momento de calmar también tu cuerpo y poder entonces abordar la situación de una manera calmada y consistente porque le estamos también modelando una manera de solucionar los problemas a los niños que tenemos en la clase. Entonces, como lo dijimos antes, validemos los sentimientos, expliquémosles el porqué de lo que queremos hacer, evitamos ceder. Y otra cosa que no mencionamos que es el preguntarle también por qué. O sea, hay veces que ellos te dicen no, no quiero. ¿Por qué no quieres? El tener esa conversación. Exacto. También porque ahí también estás validando lo que él está sintiendo. De repente él no lo quiere hacer porque estaba jugando, estaba haciendo una construcción de los legos y me encanta mi casa y no quiero construirla. Entonces, de repente puede llegar también a un compromiso, decirle, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a ponerlo aquí a un ladito para que no le pase nada y después en la tarde pueda seguir jugando. Ok, vamos a recoger el resto de los legos. Entonces, llegas a un compromiso también con él porque entendiste que es lo que estaba pasando y es algo que tú puedes ceder. Tú le puedes dejar a él a un lado esos legos para después entonces seguir jugando con ellos, ¿no? Y definitivamente vas a evitar una rabieta, la lloradera, el validar nuevamente, el tener esa conversación, el porqué no quiere. Muy importante eso. Pero bueno, el no, el decir que no, o no decir que no, simplemente no hacer lo que tú le estás pidiendo es parte del desarrollo del niño, es parte de lo que es algo normal que algunos pasan en una fase un poco más exagerada que otros, pero tenemos que entonces aprender a lidiar con esas conductas y estas son esas estrategias que nosotros queríamos que pudieran probar a ver cómo les va. Sí, yo creo que mientras más rápido nosotros podamos address, cómo identificar y solucionar el problema más rápido. Así que si no tenemos un manejo correcto, será más difícil para los niños y para nosotros como maestras. Así que tenemos que ser bien consistentes y si de casualidad pues se les pasa un poquito a los niños algo que ustedes no pueden controlar, algo que tienen más dudas, no dejen de comunicarse con Debbie Kay. Ella con todo, pues, con toda su expertise, con toda su experiencia les puede ayudar. Y si se sienten, pues, hablando en español mucho mejor, bueno, pues, se pueden comunicar con nosotros. Ahí tienen la información de Debbie, 954-295-0672. Y cualquier cosita nos pueden llamar a Verónica o a mí. Y no se olviden de darle like, compartirlo y suscribirse. Y podemos seguir haciendo videos como este. Así que muchas gracias por todas las cosas buenas que ustedes hacen con nuestros niños aquí en Broward. Y será hasta la próxima. Gracias, Vero. Gracias. Gracias.